Hola, muy buenas a todos, soy Diablillo y os traigo un nuevo vídeo para la guía de zombies del mapa origins y es para mejorar el bastón de fuego Una vez que tengamos creado el bastón de fuego, si no lo sabéis hacer, os lo dejaré en la descripción Tendremos de matar con el bastón de fuego donde se cogen las piedras, ¿vale? Pues donde está lo de fuego Una vez que hagamos esto tendremos que venir otra vez para acá y en la iglesia nos saldrán estos símbolos, ¿vale? Entonces, esto va por agrupaciones y sabiendo las agrupaciones sabremos las antorchas que tendremos de encender En la descripción dejaré las agrupaciones y bueno, una vez que sepamos las antorchas que tenemos de encender Las encendemos disparándole a las antorchas y las tenemos de hacer todas muy muy rápido, ¿vale? O sea, las encendemos rápido Una vez que la tengamos encendida tendremos de dispararle a una mancha de sangre que está aquí en la pared, ¿vale? Pues encima de la antorcha, esa es Y bueno, una vez que tengamos hecho esto tendremos de ir para el orbe, ¿vale? Para las excavaciones y dispararle al orbe Como veis ahí se ven las excavaciones, tenemos de entrar con el gramófono Y bueno, una vez que estemos aquí abajo le dispararemos al orbe de fuego con el bastón de fuego Para que se ilumine, ¿vale? Una vez hecho esto tendremos de darle a las palancas para que las bombillas esas se queden todas en rojo Como veis la movemos, está en amarillo Ahora rojo, ¿vale? Así con las cuatro Si no sabéis las ubicaciones, miradlo acá en el vídeo que estamos ahora, ¿vale? Que se ven Como veis azul, amarillo Que es el primer disco que estamos viendo Seguirá ahora rojo, ¿vale? Bueno, cuando tengamos las cuatro hechas El orbe se irá, ¿vale? El orbe ya no estará ahí Y estará donde las piedras mágicas esas, ¿vale? Las elementales Una vez tengamos este paso hecho Vamos para abajo, ¿vale? Entramos a las piedras elementales Da igual por el portal que entremos Y ahora tendremos de hacer Dejar el bastón Y matar zombies cerca del bastón, ¿vale? Para que las almas de los zombies vayan para el bastón Hasta que se ilumine el bastón Y es cuando estará ya mejorado, ¿vale? Ya sabéis que si dejáis el botón de disparar con el bastón mejorado Hace un ataque especial Y es una pasada, ¿vale? Ahora lo veréis Y bueno, también deciros que si le dais a la flecha izquierda con el bastón mejorado Sale otra vara, ¿vale? Y esa vara podéis revivir a los compañeros a distancia disparándoles, ¿vale? Tiene cuatro tiros Y cada vez que coge munición se recarga Y bueno, espero que os guste el vídeo, ¿vale? Le doy las gracias a Abel, a General y a Banan Dejaréis sus canales en la descripción Y bueno, espero que os haya gustado A ver si llegamos a 300 likes por esta guía Que nos estamos currando Como veis ahí el bastón que decía, ¿vale? Que le disparamos y le hemos revivido Y se revive al momento, ¿vale? Lo que pasa que tarda un poco en cargar Y bueno, si tenéis cualquier duda en los comentarios, ¿vale? Sabéis que siempre los leo y contesto Y bueno, espero que os haya gustado Comentar qué os parece Suscribiros si no estáis suscritos para más vídeos Y hasta el próximo vídeo Adiós